Música Música Cuando yo ingresé al instituto, era todavía una institución relativamente pequeña, por lo menos en comparación a ahora. No llegábamos a los 50 investigadores, creo. En 1981, la enorme mayoría de esos investigadores eran hombres. Había mujeres, pero pocas, notablemente pocas. Y los temas que estudiábamos correspondían al momento, pues a la época, eran pocos en comparación a los temas que vemos hoy en día. Yo me recuerdo los dos grandes temas en términos numéricos, por lo menos de la cantidad de gente que los trabajaba. Eran, por razones históricas, pues los campesinos, el reparto agrario, esas cosas. Había un núcleo de trabajo muy fuerte. Este, otro grupo que se había iniciado, o se había iniciado en la segunda mitad de los años 60, eran los que estudiaban la cuestión obrera. Este, un pequeño grupo que se iniciaba sobre la cultura, temas de cultura en general, un poco retomado desde la antropología. Este, y finalmente yo creo que un grupito, pero vinculado a la cuestión obrera y campesinas, que eran los que trabajaban en migración. Migración, yo fui uno de esos que empezaron a trabajar en migración cuando ingresé al instituto, pero antes había, ya hubo investigadores que trabajaban en el tema de la migración. Pero era migración interna, exclusivamente. Nadie estudiaba migración internacional. No es que no había, claro que había migración hacia Estados Unidos, pero, bueno, es un hecho de que el tema que nos interesaba era la migración interna, pero era la migración de los campesinos a la ciudad para transformarse en obreros. Entonces, eso nos detenía la división en áreas de trabajo, que eran campesinos, obreros, etc., pues, que se basaba mucho en la especialización, una especialización muy estrecha. Digo eso para ver un poco a futuro, cómo creo que debemos de evolucionar. Pues, vivimos hoy en día en una ciudad muy diferente, obviamente, mucho más compleja, más actores sociales, más una mayor diversificación de la sociedad y un peso relativo de esos sectores diferentes de los que hubo anteriormente. Entonces, creo que a futuro debemos de repensar nuestra organización, nuestra organización del trabajo. Y hay que repensarlo en función de la creación de nuevas problemáticas que hoy en día son urgentes y que tal vez no se han abordado con toda la importancia que tienen. Una vida profesional muy grata, muy placentera, la verdad. Si bien creo que, como toda institución, el Instituto de Interes Sociales tiene sus problemas, sus limitaciones, que siempre hay que tratar de rebasar. También creo a la vez que, pues, a lo largo de esas décadas, cuatro últimas décadas que me han tocado vivir y trabajar en el Instituto, es una gran institución en el sentido de que es una institución en el cual hay mucho respeto del trabajo de los investigadores, más allá de cualquier discrepancia teórica o hasta política o hasta podría ser personal. ¿Por qué no? Yo siento que es una institución que mantiene un gran respeto hacia los demás. Si tuviese que reempezar mi vida, primero volvería a ser sociólogo. No estoy seguro que es sociólogo rural, pero sociólogo absolutamente. Y segundo, la institución a donde quisiera trabajar es el Instituto de Interes Sociales. No lo dudo.